Bueno, Domingo, ahora sí estamos listos. La bienvenida formal a Ángel Castro, Subdirector Nacional de Elecciones, y viene desde la Junta Central Electoral para enseñarnos a votar. Bienvenido, hermano. Bueno, gracias por permitirnos estar aquí y darle el saludo a todo el pueblo dominicano y en especial a la ciudadanía que ve este programa extraordinario los sábados o el domingo. La idea es que llevemos un poco de información al país de qué tan importante es todo este proceso que se avecina en términos eleccionarios y que en esta ocasión venimos con una metodología y con muchos recursos técnicos muy avanzados. Sí, Domingo. Este es un sistema automatizado del voto donde dejamos un poco lo tradicional, donde el ciudadano elector votaba antes con una boleta y marcaba con un crayón. Ahora el voto se hace de manera automatizada mediante estos equipos, estos periféricos que vemos aquí, que más adelante lo iremos explicando cómo funciona cada uno de ellos. Quizás lo primero que debiéramos establecer en esta conversación es la siguiente pregunta. ¿Está el pueblo dominicano o la mayoría del pueblo dominicano lo suficientemente documentado para saber manejar estos equipos? Pienso que sí. La Junta Central Electoral, como órgano rector de organizar las elecciones, ha desarrollado varios eventos con relación a acercar este voto automatizado a la ciudadanía. Decirle que nosotros en este año le celebramos las elecciones, o organizamos las elecciones a la hermandad de pensionados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y ahí promedio, el promedio de votación de los electores que acudieron promediaba a los 65 años. Decirte que personas con 96 años votaron sin ninguna instrucción y votaron bien. Señor Ángel, nos inquieta saber algo. Sabemos que ustedes hacen un gran esfuerzo porque la población pueda educarse, visitan programas como este, hacen charlas en diferentes puntos del territorio nacional, pero siempre hay una comunidad que lastimosamente no tiene el chance de capacitarse y muchas veces ni siquiera tiene el manejo de este tipo de aparatos electrónicos. ¿Habrá durante las elecciones algún tipo de asistencia o orientación para el votante? Es correcto. Decirle que nosotros hemos celebrado ya cuatro pruebas. Una primera prueba se celebró en el mes de julio 24. El 7 y el 24 de agosto pasado también se celebraron pruebas que se llevaron estos equipos a los municipios, a 25 municipios. Fueron pruebas focalizadas. Pero el día 7 y 8 fue una prueba que se llevó al nivel nacional, a todos los recintos donde van a funcionar estos equipos. Es bueno que sepa la sociedad dominicana que van a funcionar en el nivel de todo el territorio nacional unos 7.372 mesas de votación, donde ahí van a concurrir los ciudadanos que están en el padrón que son unos 7.400.000. Entonces, hay unos 3.890 recintos donde van a estar distribuidas estas mesas. La Junta Central Electoral también ha desplegado una campaña de instalar estos módulos en los centros comerciales de mayor afluencia de ciudadanos. O sea que ha habido una política, una campaña muy agresiva. También nosotros tenemos un simulador que está en la página web de la Junta Central Electoral y le hemos llevado todos los medios posibles a los ciudadanos para que puedan practicar este sistema de votos. Hablemos ahora del tema que considero para mí y en lo personal como ciudadanos es muy importante y sé que mucha gente también debe tener la inquietud. Hablemos de la seguridad. ¿Qué tan seguras son unas elecciones automatizadas de este tipo con este tipo de aparatos? Bueno, el equipo tiene muchas virtudes. Ella es sencillo, es ágil, es seguro y es amigable al elector. Es tan seguro que nosotros como institución tenemos estadística en cuanto a la cantidad de votos nulos que hay en cada elección. Ronda 1,98 mil votos nulos. Y este sistema le da la seguridad al elector de que su voto se va a contar porque con este sistema no hay votos nulos. Porque no existe la posibilidad de un doble marcado o que un ciudadano que padezca alguna enfermedad pueda su marcado trapasar la frontera de su recuadro y marcar otro recuadro de un partido que no es aliado y por esa razón el voto es nulo. Licenciado, en esta nueva dinámica que va a utilizar la Junta Central Electoral, ¿la presencia de los delegados políticos seguirán como es norma, como es tradición o ya con este sistema desaparece ese sistema de trabajo? No. Es bueno que sepan que las primarias es un método o una modalidad de aquella que los partidos políticos tienen para seleccionar sus candidatos para ir a las elecciones ordinarias generales del año 2020. Lo que quiero decir es que hay dos partidos políticos que son los que han decidido ir a primarias. Entonces, cada partido político tiene la prerrogativa de acreditar ante una mesa de votación hasta tres delegados. Hasta tres delegados. Sí, es correcto. O sea, que tendríamos una totalidad de seis delegados por cada mesa distribuida a nivel del territorio nacional. Así es, un máximo de seis. Cuando hablaba del tema seguridad me refería y quisiera hacer poder obtener una respuesta al respecto. ¿Hay modo de que estos escáner sean hackeados? ¿Pudiera alguna fuerza tecnológica tener la intención de hackear el sistema de la votación cuando estemos en plena elecciones nacionales? Pero más allá de esto, ¿qué garantía puede proporcionarnos la Junta Central Electoral de la seguridad de este tipo de equipos? Gracias por la pregunta. Es bueno que la sociedad dominicana sepa que estos equipos no están conectados a ninguna red. No es vía internet. No, solo tenemos este modem que es un 3G que solo se usa en dos momentos. En el momento de transmitir la constancia de cero votos para certificar que en el equipo no hay nada, no hay ninguna información y automáticamente se desconecta. Hay otro momento que es al cierre ya de la votación para transmitir los resultados y esos resultados van al centro de cómputo de la Junta Central Electoral, de centro de cómputo de los partidos políticos que van a primaria y de aquellos medios de comunicación que se lo hayan solicitado y se hayan acreditado. Que ya estarían guardados, ¿verdad? Sí, automáticamente se conectan esos dos momentos de que le dije y se desconecta, automáticamente se desconecta. O sea, que este equipo opera sin ninguna conexión a ninguna red. Qué bueno que me ha contestado eso. Yo quisiera una última pregunta de mi parte, licenciado. ¿En qué tiempo ya ha finalizado el proceso electoral ya la gente tiene la información certera de los resultados? Bueno, lo que puedo decirle, asegurarle, es que será en un tiempo oportuno, será en un tiempo récord, nosotros como institución estamos muy optimistas porque los resultados de este módulo de votación automatizada es que el elector vota hasta en 30 segundos. ¿Hasta en 30 segundos? En 30 segundos. O sea, que esa fila maratónica de que yo tenía que esperar y dejar pasar. ¿Iste madrugada a votar? Sí, sí, sí. A mí me enseñaron que el dominicano tiene que levantarse a las 5 de la mañana para ir a esa fila. Bueno, para las primarias, que es lo que está pautado para este módulo de votación, la votación será de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Para las primarias de los partidos. Sí, para las primarias de los partidos. Excelente. Y ya para lo ordinario, la nueva ley 1519 ha establecido que la votación será de 7 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Han previsto una práctica denunciada en algún momento en el país de que en el mismo proceso electoral se apersonan gente a comprar votos, a comprar voluntades, ese tipo de cosas? Bueno, la normativa que rige el sistema nuestro electoral tiene prohibiciones. Entonces, en cuanto al entorno de los recintos electorales está prohibido aglomerar personas, está prohibido hacer proselitismo, está prohibido ese tipo de actividad. Excelente. Bueno, Ángel, es momento de que usted me enseñe a votar. Aquí yo tengo mi cédula. Vamos a ver. Yo espero que el pueblo dominicano no se asuste cuando aparezca mi foto, pero vamos a hacerlo. Licenciado, es fácil votar, no hay complicaciones. Es fácil, amigable, ágil, eficaz, esto es lo más fácil. Vamos a ver. Vamos a ver la metodología, señores. Ya el señor Ángel tiene mi cédula, es decir que es mi cédula, mía personal, mi cédula de identidad. Sí, es bueno que sepan que esa mesa de votación que va a recibir al electorado está conformada por cinco miembros. Habrá un presidente que es a quien se le entrega el documento, hay un primer vocal que tiene una de sus responsabilidades, ponerle a firmar el padrón, después que ha votado y ha depositado su voto, hay un secretario que es quien lleva las anotaciones, las incidencias en el acta de la mesa de votación y también hay un segundo vocal que está organizando la fila. Lo que quiere decir que después de usted hacer la fila, entró a la mesa de votación, le entrega al presidente y el presidente automáticamente escanea el QR. El QR es este cuadrito de información que figura en la parte posterior de la cédula. Sí, es el QR. Eso, entonces, es bueno decirle que este módulo de votación tiene cuatro periféricos. Está esto que es el lector de QR. Tenemos aquí esta minilato que es una estación de verificación que el presidente verifica que quien tiene la cédula es la misma persona que figura en la pantalla. Correcto. Está este monitor que aquí le va a figurar las boletas donde el elector puede marcar el partido de su preferencia y los candidatos. Y finalmente tenemos la impresora que imprime la constancia de su voto. Que es lo que se depositará ahora. Ya no hay marcador, ya usted no hace X, ya esto es automático. Ya a usted no le rasuran el brazo, ya usted no se usa tinta. Ya no me van a tintar el dedo, Ángel. Para la primaria no tenemos ese... Ni para el proceso también. Todavía eso no está decidido porque es bueno que se sepa que esto está aprobado para las primarias. Excelente. Tiene una vocación de ir al proceso ordinario pero necesita de esa aprobación. Ok, perfecto. antes de hacerlo también es bueno por el tema de la seguridad y el secreto del voto explicar que esto que vemos aquí... Vamos a ver, por favor. Esto que vemos aquí del frente es una cabina de votación. Ok. Que esto va a recubrir este monitor. Que no se verá el rostro de la persona que va a... No, no. Esto es para que nadie en la mesa ni que esté de los delegados puedan ver por quién votó el elector. Exacto. Para cuidar el secreto del voto. Excelente. Que no se pueda saber por quién votó. Sí. Excelente. Entonces, esto es la urna donde finalmente luego de haber ejercido el derecho al voto deposita su constancia de voto aquí. Entonces, vamos a hacerlo ahora. Ok. Bueno, vamos a ver la dinámica, señores, para que la gente conozca. Vamos a poner tu cédula, Domingo. Bueno, estamos escaneando. Vamos a ver. Automáticamente. Ahí está. Pero no es porque es eso. Qué cruda está. Ya podemos mover la cámara. Yo pensaba que tú eras mi amiguito. Ok. El presidente de la mesa de votación luego de verificar que es la persona, le lee su QR, entonces le da a este recuadro que está aquí palpadeando que dice continuar. Continuar. Le da aquí para habilitarle su boleta automatizada. Ok. Le da continuar y automáticamente le salen los partidos. Ok. Para que ella pueda elegir su partido. Como esto es de forma educativa, tenemos el partido abanico y el partido tostadora y tiene la opción de no deseo votar. Ella elige el partido. Bueno, yo me voy por el del abanico que hace calor. Entonces, fíjense que cada vez que el hace una elección tiene que confirmar su elección. Hay que confirmarla. Hay que confirmarla. Que si desea, primero confirmamos. Puedo ir detrás. Puede confirmar tanto en el recuadro como dándole a la misma cara a los logos del partido. Voy aquí, continuar. Entonces, automáticamente le envía al nivel presidencial. Elige el precandidato del nivel presidencial. Bueno, esto es una dama, creo, me voy con este. Entonces, si usted entiende, mire que cuando le presenta el nivel, le presenta a todos los candidatos que van a ese nivel, automáticamente selecciona de su preferencia, se le despliega ese solo rostro solo, como preguntándole, es a mí que tú me quieres. Entonces, tiene que confirmarlo otra vez. Vamos aquí otra vez, continuar. Entonces, le envía de una vez al senador. Bueno. Elige su candidato. Bueno, senador, una mujer. Bueno, sí. Es que ella es feminista. entonces, vamos a aceptar que ese no era el candidato que ella quería. Tiene la virtud de que puede retroceder. Para atrás. Voy aquí. Puede cambiar. Sí, puede cambiar. Me voy con un caballero, Domingo. Entonces, confirma. Ahora sí confirmo de que ese es mi candidato. Le va entonces siguiendo al nivel de diputado. Elige su diputado. Vamos a elegir un diputado. Vuelvo y confirmo. Puede confirmar tanto en el rostro, en el rostro también. Vamos a hacerlo con el próximo. Ahora voy por alcalde o síndico. Vamos a ver. Puedo dar aquí para confirmar en el rostro. Excelente. Ahora mi regidor. Señores, debo decir que es súper práctico y ahora puedo confirmar mi voto y se imprimirá. Decir, Ascona, que después de esta exposición yo merezco unas vacaciones. Bueno, entonces aquí tenemos retiro personalmente. Retira el voto. Retira su voto. No habrá una persona que ayude con esto, no. Uno personalmente. Es tan fácil que usted, porque usted tiene que confirmar que porque usted votó o seleccionó es lo que dice esa constancia. Usted lo lee ahí, correctamente. Usted puede verificar. Mi partido fue el abanico. Exacto. Tengo al presidente 3, que fue el que seleccioné, el senador 11, el diputado A 31, el alcalde 9 y el regidor 28. Una vez esto confirmado yo debo doblar. Lo dobla bien. Lo dobla bien. Y lo introduce entonces en la urna. Ahí está. Luego de introducirlo en la urna pasa donde el primer vocal que va a firmar el padrón inmediatamente firma el padrón le entrega su documento y ahí entonces abandona el recinto. Ahora voy con la pregunta pica piedra, amigo. Si yo, espérate Rosemary, porque esto me preocupa un poco. Sabemos que una vez salgamos, pueda ser que dos esquinas más adelante de mi lugar de votación yo encuentre una oferta de un pica pollo y 500 pesos. Y yo le diga sí, 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 yo voy a votar y quiero hacer la fila y volver a votar. ¿Qué me va a decir ese sistema en ese momento? Lo primero es que usted va a dar una alerta, una alarma de que ya le vieron votar. Pero el sistema también vamos a ver cómo se comporta. Vamos a ver. Toma ahí. ¿Qué dice ahí? Léalo usted. El lector ya votó y no puede volver a votar. Está muy claro eso ahí. Mejor respuesta imposible para la gente que pudiera tener en mente y que quiera extorsionar, porque yo no lo veo como un, ¿verdad? Yo lo veo más bien como una extorsión. Señores, después que usted vote, no puede volver a votar. Haga un voto responsable con conciencia, recordando que este es uno de los principales roles que tenemos como ciudadanos y responsabilidades. Bueno, yo creo que ha sido lo suficientemente edificante las informaciones que nos ha traído nuestro amigo de la Junta Central Electoral. Agradecer su presencia por aquí. Y qué bueno es sentir la seguridad, la responsabilidad y la seriedad con que ustedes están trabajando allí. Bueno, muchas gracias por la invitación. La ciudadanía todavía tiene a bien ir a los centros comerciales, usar la página de la Junta Central Electoral y buscar ese simulador y practicar el voto automatizado, que como vimos, es sencillo, fácil, ágil y seguro. Bueno, muchísimas gracias a Ángel Castro, Subdirector Nacional de Elecciones. Nosotros a ustedes invitarle a que sigan disfrutando de este sábado, que es extraordinario, bebé.